Hola a todos. Otra vez es... El mismo día, pero realmente estaba practicando mi español. Pero yo tengo un problema con español. Cuando estaba aprendiendo español en la escuela secundaria, solamente estábamos aprendiendo palabras simples, gramática, nada para hablar fluente o con una persona, como una conversación. Pero en realidad aprendíamos si una cosa tiene una A, al final es femenina y femenino y femenina. Y usamos el artículo LA y con O el artículo EL. ¿Sí? Pero ahora yo pienso que sí, es fácil. Otra vez tengo que aprender eso y después yo puedo usar LA y EL correctamente. Pero ahora tengo mucho problema porque sí aprendí el problema, algo diferente, pero vi una lista muy largo con palabras como el drama y más. En realidad estaba aprendiendo la lista y... Solamente yo puedo, yo puedo, yo puedo... Ahora estoy pensando sobre la palabra por REMEMBER. Y en... 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 muy larga por mi. En tres solamente tenemos 2 pequeñas. Solamente.... Espanyol es muy difícil. Y quiero que hablar con... Como un nativo, pero no sé cuándo voy a hacerlo en realidad porque este es un problema con la él y hace mucho tiempo yo es que yo estudio español pero no práctico y por eso estoy usando youtube para hablar con yo mismo pero en una manera una manera que no las personas no van a parecer que esto es loca pero sí no sé qué más que en realidad quiero aprender el español pero no sé inglés es más fácil en realidad yo pienso es obvio porque es mi idioma nativo si el idioma otro otro si este es por la verdad chao